Los humanos hemos utilizado todo tipo de animales para hacer guerra, desde palomas mensajeras en la primera guerra mundial y sobre todo elefantes que pueden correr hasta unos increíbles 30 kilómetros por hora que se utilizaban para todo tipo de tareas, desde la movilización de soldados y armas hasta para aplastar a los enemigos. Pero, también hubo una ocasión en la cual un oso fue enlistado en el ejército de un país y no se quedó como un simple soldado raso, sino que logró ascender hasta teniente. En el capítulo de hoy, ¿Cómo un oso llegó a ser teniente del ejército? Conozcamos a Wojtek, un oso pardo, teniente del segundo cuerpo polaco del ejército de Polonia, que sirvió durante la segunda guerra mundial. La historia de Wojtek es, sin duda alguna, una de las más extraordinarias de todas las historias difíciles de creer que sucedieron durante la segunda guerra mundial. Y todo esto se remonta a 1939, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas invadió Polonia y miles de soldados polacos fueron enviados a campos de prisioneros en el interior de la Unión Soviética. Allí, los soldados pasaron dos largos años sometidos a trabajos forzosos y muchos horrores propios de este tipo de lugares. Los cuales, por suerte, se acabaron en 1941, cuando el gobierno exiliado polaco logró llegar a un acuerdo para su liberación. Lastimosamente, no establecieron las normas de la liberación y abandonaron un total de 40.000 soldados y 26.000 civiles en alguna parte de Asia Central. Allí tuvieron que sobrevivir en bajas temperaturas que cobraron la vida de muchísimas personas, despertando así la humanidad de muchos soldados. Hasta que, por fin, en julio de 1942, lograron ser evacuados a Irán, navegando a través del mar Caspio. Una vez en Irán, el ejército británico les dio acogida y ayuda para que aquellos que pudiesen volver al frente lo hicieran lo más pronto posible para seguir luchando para recuperar el mundo entero en ese momento, que se veía amenazado por dos grandes males. Entonces, emprendieron una larga travesía hasta Egipto, donde podrían volver a Europa. Pero, en el camino se encontraron con un muchacho hambriento y cansado, que les pidió ayuda. Los soldados, obviamente, le dieron algo de comer, pero se percataron que él tenía un pequeño bolso con nada más y nada menos que un osesno dentro de él. Según el muchacho, lo había encontrado en una cueva y unos cazadores habían matado a su madre, por lo cual el osesno no tenía mayor opción a sobrevivir. Y después de un poco de negociación con dulces y unas latas de carne y un esfero que podía convertirse en una navaja, el niño terminó cambiando al oso. Y el oso terminó viajando con los soldados. Y ahora, ¿qué iban a hacer un grupo de soldados en medio de una larga marcha para criar a un osesno en tan malas condiciones? Obviamente, el vodka siempre tiene la respuesta. Pasearon rápidamente una botella de vodka con un pañuelo, que lo pusieron en la boca de la botella, hicieron un biberón improvisado. Lo llenaron de leche y el osesno, sin pensarlo dos veces, se lo bebió todo. Después, se juntó con un soldado llamado Piotr Makowiak, buscando un poco de calor y se quedó dormido junto a él. Una vez que el osesno estaba dormido, decidieron ponerle de nombre Wojtek. Wojtek socializó de inmediato con los soldados. Le encantaba jugar y a los soldados les gustaba tener un animal que les haga sonreír en medio del momento tan macabro que vivían. Aunque a veces también se llegaban a molestar con él, pues se dice que le gustaba bastante comerse la pasta dental. Wojtek se alimentaba con todo lo que le dieran, ya sea raciones de alimento o todo tipo de golosinas. Lo cual no era la mejor dieta para este tipo de animal, pero en tiempos de guerra, toda comida es bienvenida. Pasados menos de cuatro meses, el osesno desarrolló un nuevo gusto, la cerveza. Y además de estar creciendo bastante, éste se volvió prácticamente un soldado más. Cuando pasaban a través de algún poblado, éste caminaba erguido en dos patas para estar en ambiente con sus compañeros militares. Y cuando debían viajar en algún camión o algún jeep, éste se sentaba en un asiento como cualquier otro ser humano. Es decir, que este animal estaba ultra humanizado, y esto era realmente poco en comparación a otros. Incluso algunos le enseñaban a hacer bromas, de tanto crueles, pero al fin y al cabo bromas. Como Wojtek se acercaba a los soldados que no le conocían y les agarraba las cabezas, haciéndolos creer que éste les iba a atacar y haciéndoles tener un ataque de pánico. Por supuesto, por buena fortuna tanto para Wojtek y sus compañeros, nunca éste llegó a causar ningún accidente grave. A inicios de 1944 llegaron a su destino, al puerto de Alejandría, en donde iban a regresar vía marítima al viejo continente. Sin embargo, se toparon con una desagradable sorpresa. Y es que los británicos no permitían que ningún animal viajara al borde del buque que se les había asignado. Por lo que Wojtek debería quedarse en Egipto. Ante lo cual, obviamente sus compañeros no reaccionaron nada bien. Por suerte para todos, en vez de entrar en alguna pelea, tomaron la decisión más sencilla. Incorporarlo oficialmente al ejército polaco como parte de la 22ª Compañía de Suministros de Artillería. Proporcionándole toda la documentación, rango de soldado raso e incluso su propia paga, uniforme y tienda. Al parecer, el encargado británico consideró que todo estaba en orden. Por lo cual, le dejó embarcar sin más. Según dicen, incluso le dio una palmadita en el hombro deseándole buena suerte. Una vez en Europa, fueron transportados a Italia para brindar ayuda en el pueblo de Cassino. Donde se estaba llevando a cabo la famosa batalla de Monte Cassino, la cual buscaba atravesar la línea Gustav para recuperar Roma, que estaba en ese momento invadida por los nazis. Wojtek, ya siendo un oso de dos años, había aprendido bien que si él imitaba lo que sus compañeros humanos hacían, él recibiría alguna recompensa. Por lo que él mismo comenzó a levantar cajas de municiones, llevándolas hacia donde veía que los demás lo hacían. Cabe destacar que su fuerza, muy superior a la de cualquier ser humano, ayudaron a que la labor sea mucho más fácil para él y mucho más eficaz que la de sus compañeros. Y siempre y cuando le daban una que otra golosina, el oso estaba más que feliz de ayudar. Finalmente, los dos soldados lograron ganar la batalla y reconocer a todos los valientes soldados que llevaron a cabo semejante hazaña. Y por supuesto, ahora que Wojtek era un soldado en todo sentido legal, él también fue reconocido en honor a sus méritos y se le dio un ascenso a cabo. Y la 22ª compañía adoptó como nuevo emblema la insignia de un oso transportando un proyectil. Wojtek siguió ayudando a sus compañeros durante el resto de la guerra. Lastimosamente para el ejército poloco, pese a que en 1945 los nazis habían sido derrotados, su país seguía siendo rehén de otro gran mal que en ese momento decidieron no seguir en una guerra abierta, pues las secuelas de lo que fue derrotar al eje y había causado bastante sufrimiento para todos, por lo que la 22ª compañía decidió trasladarse a Escocia, donde el oso fue acogido como una celebridad en un gran desfile organizado en Glasgow para recibir a los combatientes. Para ese momento, Wojtek había recibido el rango de teniente del ejército polaco, y así lo siguió siendo hasta 1947, cuando la compañía tuvo que ser disuelta. Sus compañeros se negaron rotundamente con la idea de que Wojtek se ha llevado a Polonia para que la dictadura comunista se haga cargo de él, pues ya se comenzaban a saber de los abusos y maltratos que este tipo de gobiernos daban a sus ciudadanos. Por lo cual, el zoológico de Edimburgo decidió hacerse cargo de él, dándole lo cual era en esa época el mejor trato que ningún animal recibía en ningún zoológico del mundo entero. Wojtek, con apenas 5 años, recibió una jubilación, junto con su grado honorífico de teniente, y ahí vivió hasta la edad de 21 o 22 años. Sus ex compañeros del ejército lo siguieron visitando con bastante frecuencia, llevándole golosinas, cerveza y a veces hasta entrando a su jaula sin permiso para poder jugar con él, ya que él los reconocía a la perfección y nunca llegó a hacerles ningún tipo de daño, sino todo lo contrario, eran su familia y él lo sabía. Esta es la historia, amigos y amigas, de cómo un oso pardo llegó a ser teniente. Pues, en justamente las situaciones más adversas es que las historias más increíbles suceden, y esta es sin duda alguna de ellas. Espero que les haya gustado la historia del día de hoy. Esto fue Hoy Aprendimos. Nos vemos en el próximo episodio.